En el establecimiento penitenciario y carcelario de Barranca Bermeja, se jugaron las semifinales del torneo de banquitas. Contento, feliz, porque pasamos a la final por una camiseta que nos dieron también, señor. Sí, señor, queremos ser campeones y tenemos para ganar, ser campeones y seguir adelante. Este es un saludo para mi esposa. Los Troyanos y Platanitos Real Madrid jugarán las finales de este campeonato. Un torneo excelente, ha sido un torneo competitivo, donde hubo partidos duros, hubo buen nivel acá en el penal de Barranca Bermeja y hoy estamos alegres, contentos, porque gracias a Dios pudimos pasar a la final. En el torneo organizado por Pasión por el Deporte y el Imped, participaron internos del patio 1 y 2. Una victoria, pues, ganada, ganada, con su gol. Pues, de todas maneras, pues, se le agradece a los muchachos que juguen un juego limpio hoy, como si fuéramos los mejores jugadores, como si fuéramos la Champions League. Usted sabe que sí, imagínate, Manchester City con Real Madrid, usted sabe que eso nunca se ve por aquí en Colombia. De todas maneras, le agradecemos a los que hicieron este campeonato, a todos los patrocinadores, porque ojalá siga siendo así. El próximo jueves se jugará por el tercer lugar Coquitos y Manchester, y la final a partir de las 9 de la mañana en el patio 1. La verdad, un partido reñido. Dimos todo en la cancha y lastimosamente nos dieron ventaja, dos goles. Perdimos lastimosamente, pero vamos por el tercer lugar contra el equipo del patio 1, los Coquitos. Damos gracias a todos aquellos que fueron los patrocinadores de que esto se hiciera realidad, de que la unión entre los dos patios fuera más amigable y que nunca hubo peleas, no hubo discusiones ni nada de rencores. El goleador del torneo fue Miguel Cuevas, de Platanitos, y el juego limpio se lo llevó Indestructibles de Roma.